Y ahora que va a suceder, como será el día después, que es lo que irá a nacer, que es lo que se va a perder, con todo lo que logramos, y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Iremos a la plaza para dar batalla, si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si es corto en Caribe, no tendremos cintura, daremos pelea, acá nadie se azota ni oculta. Litos y atentos a tus intentos, de que en los sueldos no haya aumentos. Si se le toca un derecho a la gente, vamos a salir a la calle caliente, que las cosas que se lograron se van a quedar pa' siempre. Pa' que vos dejes, poco a poquito, ese ideal de transformar no es Puerto Rico. Y habrá un aliento que pasará a ser grito, que como pasó en Chile, va a ser algo inaudito. No tendrás suerte, ni un poquito, porque no hay que dejar que sea un país solo pa' ricos. Vamos a la plaza para dar batalla, si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si se pone Caribe, no tendremos cintura, daremos pelea, acá nadie se azota ni oculta. Obvio que yo estoy contento, se avanzó lento, y se fue el momento, no por falta de tiempo. Pero también, no importa mi opción sexual, yo me callo, la interrupción voluntaria del embarazo, cambio de género y mi identidad, reproducción existida, la ley trans. Y el que los ojos se cura con los médicos de Cuba, la investigación de crímenes de la dictadura. Y se arma, mira que se arma, el pueblo va y salta, frente a la que te vayas mandando. Calma, me dirás calma, ante la alarma, pero aquí estaremos andando. Vamos a la plaza para dar batalla, si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si se pone Caribe, no tendremos cintura, daremos pelea, acá nadie se azota ni oculta. Calma, igual hay calma. Vendrán tiempos de mierda, habrá que juntar a toda la izquierda.